No pasará mucho tiempo de este vídeo Lo veo cayendo Y es muerte Hola mi gente y bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube Recuerda siempre suscribirte, darle click a la campanita Dejar tu comentario, dejar tu opinión bien importante Hoy te traigo un vídeo de una persona religiosa Que es un profeta Es un profeta de Dios Claro de acuerdo a él mismo Y no es que esté dudando Sino que de acuerdo a su entorno La cuestión es que este hombre ha hecho otras profecías anteriormente Que vienen de parte de Dios Según él mismo lo dice Y algunas de ellas se han cumplido Algunas de ellas se han cumplido Entonces últimamente ha hecho profecías hacia el género de la música urbana Que es la música de reggaetón, rap, etc. Esta mañana Esta mañana Él hace una 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 Predicción No es la palabra correcta Una profecía La cual dice Que hay un artista Élite Según entiendo Menciona Dice que Él no quiso mencionar nombre Pero dice que está en el grupito de los más conocidos mundialmente Y que el mundo se iba a quedar en shock Que el mundo se iba a quedar en shock Entonces ¿Quiénes son este grupo? Este grupo que él está hablando Yo entiendo Voy a decirle unos nombres Estoy pues diciendo los nombres de los que yo entiendo Les voy a poner el video de él ahora De su profecía Que lo hizo en un live De Facebook En estos días Él es sumamente conocido Especialmente por su profecía Yo voy a poner los nombres aquí De quienes yo pienso Que él pudiese estar hablando Que él pudiese estar mencionando Entre ese posible grupo Él dice que uno de ellos va a caer Y que va a fallecer Y eso va a pasar de momento Según él lo comenta Bueno yo voy a decir Quienes yo pienso que son los élites Ahora mismo a nivel mundial Y que pudiesen estar en esa lista Inclusive si eso llegase a pasar Pudiera ser uno de ellos Bueno Primero Tengo en la lista A Ozuna Tengo en la lista A Noel Tengo en la lista A Daddy Yankee Tengo en la lista Tengo en la lista Tengo en la lista A Wisin Creo que Que está más o menos Por esos cinco Él habla de cinco Pero podemos Puedo agregar unos cuantos más Podemos agregar A Raúl Alejandro Que ahora mismo está En un nivel alto O Bad Bunny Que no se me olvide mencionar Bad Bunny Creo que Esa era parte de los Primeros que iba a mencionar Y lo olvidé Raúl Alejandro Bad Bunny ¿Quién más? Don Omar Aunque ya no está ahí Aunque Don Omar Ya no está en En esa lista En estos momentos Porque no ha podido llegar Nuevamente ahí Pues Yo entiendo que Es una posibilidad Porque el mundo Como quiera lo conoce Aunque Quizás Muchos de los jóvenes Pues De los más jóvenes Quizás Ni siquiera han escuchado Su música Pudiese estar Estos ya no están Estos ya no son No creo que ya sean Conocidos Al nivel De los que mencioné Ahora Por los años Que han pasado Y la juventud Pero podría estar Tito el Bambino También Teo Calderón Pero creo que Me envaso más En los cinco Que mencioné Al A cuatro De los cinco Que mencioné Al inicio De los primeros Que mencioné Al inicio Que fueron Daddy Yankee Anuel Ozuna Bad Bunny Y Wisin Onikiyan So Nada Espero que Escuchen el video Dejen su opinión Esperemos que Esta profecía Realmente No se cumpla Y si está por cumplirse Pues Y viene de Dios Pues Lamentablemente Así será Pero dejen su opinión Digan Que piensan Que opinan De Lo que este hombre Va a decir a continuación Tiempo De este video No pasará mucho tiempo De este video Veo a uno De los grandes Del género urbano Cayendo Pero cayendo Estoy hablando Estoy hablando Algo serio Y ese Puerto Rico No es de República Dominicana Ni de Colombia No Cuando llegue el tiempo De Dios Hablar con ellos Va a hablar Estoy hablando Con Puerto Rico Específico Con Puerto Rico Puerto Rico Es puertorriqueño Y sabrán Que Dios Habló hoy No veo cayendo Y es muerte Muerte Repentina Repentina De repente De repente La gente No lo va a creer De tan repente Que no lo van A creer En el mundo entero No lo van a creer Ahora mismo Yo estoy viendo esto Y estoy sacudido Por dentro Aquí en el espíritu No lo van a creer Es de repente En el grupo De los que Se conocen Como que Los que representan Hay varios De ellos De los que yo Puedo contar Así Cuatro a cinco Personas Que son Muy conocidos De ese grupito Hay uno que cae Y se van a acordar De esta palabra Y se van a acordar De esta palabra ¿Por qué? Porque Dios Está tratando Con muchos de ellos Y usted ve a muchos De ellos Oh sí Yo voy a entrar Ya mismo Ya mismo Ya pronto Ya La puerta Se está Cerrando Ya Dios Le dio oportunidad Mucha gente Ya Dios Ha hecho Intervenciones Con muchos Dios Ha tenido Misericordia Pero hasta aquí Llegó la misericordia De Dios Y no porque Lo dice José Font Es que El espíritu De Dios No contenderá Con el hombre Para siempre Y nada Si te gustó El video Dale like Si no te gustó Dale like Pero nada Chequeamos Nos vemos La próxima